Continuando con esta noticia, con gran tristeza, la madre del intendente Anderson Hernández, asesinado y encontrado en la frontera con Venezuela, habló ante los micrófonos de Oriente Noticias del Canal TRO sobre sus últimos momentos con su hijo. En medio de una profunda tristeza, doña Mariela Villar recuerda esos momentos que compartió con su hijo Anderson cuando vino a visitarla el día de su cumpleaños. Sí, no, él compartió aquí conmigo en el cumpleaños, estuvimos ambos malitos al otro día, él fue y trajo comida, medicina, estuvimos acá, o sea, él era muy casero, él no era muchacho a coger la calle ni nada de eso, excepto cuando se iba para allá, para el pool y ya, no más, esas eran todas sus salidas de él. Según su progenitora, el mayor de sus hijos siempre fue un hombre muy alegre, cariñoso y entregado a ella y sus hermanos. Su forma de ser, su forma de tratar a la familia con sus compañeros, era una persona muy carismática, siempre fue un muchacho muy alegre, vivía muy pendiente de la familia, de sus hijos especialmente, o sea, sin palabras de mi muchacho, era un excelente hijo. En la memoria de su madre siempre está el amor que su hijo profesaba por la música. Los labios sin parar, lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor. Mariela Villar hizo un sentido llamado a los grupos que generan violencia y que le arrancaron todo el amor de su hijo que hacía 20 años se comprometió a defender la patria desde la Policía Nacional. El mensaje que yo les doy es que no miren los uniformes, miren las personas, no solamente le causan dolor a la persona que ellos le quitaron la vida, sino a los papás, a los hermanos, a los hijos. A mí me quitaron un pedazo de mí porque él era mi excelente hijo. Y yo le pido al gobierno que por favor se ponga en los zapatos de las mamás que estaban sufriendo por nuestros hijos y todas las consecuencias de este conflicto armado que hay. Ellos no llegan a una negociación que supuestamente estaban en mesa de negociación con el ELN y miren las consecuencias. Gracias.